Explora y encuentra nuevos caminos. La versión de Runner te muestra una ruta, pero no necesariamente la mejor. Vaya. El conglomerado reina supremo en la ciudad de Glass. Los ciudadanos normales se han convertido en esclavos por voluntad propia, atrapados en una carrera eterna por posición y riquezas. Mirror Edge. Cataclimbs. Nombre raro, ¿eh? Pero algunos han decidido vivir fuera de la red. Los Runner trabajan como mensajeros y ladrones silenciosos. Las azoteas le pertenecen. Mientras no desafíen a las autoridades, el conglomerado hace la vista gorda. Vale. El status quo se ha mantenido durante casi dos décadas. 20 añitos. Las cosas están a punto de cambiar. 20 añitos. Siendo igual. Hey, tengo miedo. Correré para ti, Tobin. Pero Noa no puede enterarse. Me debes un montón de dinero, Faith. Espero que cumplas tu promesa. Faith. Cat. ¿Dónde os habéis metido? Estos somos nosotros. Somos Faith. Ahí, ahí, a tope. Y sí, muchos me han dicho que se parece a un montón de afipano. Cada día es una nueva oportunidad. Puedes malgastarlo o invertirlo en mejorar para avanzar en tu carrera y en tu futuro. Como futuro empleado de la corporación que elijas, tus posibilidades son infinitas. La clave del éxito reside en liberar tu potencial interno con trabajo duro. Mi dedicación. Como empleado, se esperará que des el máximo de tus capacidades. Tu último día, ¿eh? Y tus fuertes constantemente por descarga. Creía que te tendríamos aquí para siempre, parásito. El trabajo será recompensado. ¿Te gustaría en otros tres meses? La pereza castigada. ¡Hostia! Sería tan fácil. La libertad personal tiene un precio. Venga, vamos. Nos espera un día duro. Nuestra gran sociedad espera que cada empleado contribuya a la corporación que elija. Sentenciada a 12 meses más unos nueve que se añadieron por varios casos de insubordinación. Considerada hasta para la condición A. Aunque, si fueran por mí... Parece ser que nos tienen bastante manía, así a simple vista. Cuando seas libre, ponte a buscar empleo. Se te monitorizará mediante tu enlace a la red. Si no lo encuentras antes de 14 días, serás reubicado a unas instalaciones en las Greylands. ¿Comprendes estas condiciones? Tú saqueme de aquí y ya está. Se ve bastante guay, ¿eh? Así a primera vista. Ay, ay. Para gente así que no sepa qué es Mirror Edge, prácticamente es parkour. A tope, ¿vale? Parkour así bastante fluido, bastante... Sin pistas ninguna. No ciudad, parkour. Me metí con una buena historia, ¿vale? Dogen te manda recuerdos. Disfruta de tu libertad. Y aquí empezaríamos en principio. ¿Vale? Como veis, el nivel de gráfico está bastante bien. Pese a que el juego tiene unos tres años o algo así. Está mal, la verdad. Payaso. Ah, ¿que puedo ir por aquí? Mira. ¿Me abre usted? Por favor, gracias. Vaya, no puedo correr. Siento. Brisson. Como veis, es bastante todo futurista en ese sentido. Bueno, en el sentido y en todos, la verdad. Como solo deciros, que nos tienen monitoreados o monitorizados con una señal que tenemos aquí. Ahí, ahí, pégale, pégale. Vale, vale. Voy. Ojita al sonido ahora, ¿vale? Porque aquí ahora peta un poco. Así podés hablar más bajo, chicos. Madre mía. Ahora, 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 ahora viene. Popi. Venga, a ver si va a ver más cosas en pantalla. Tú, madre mía. Hostia, imaginaros la tele, pero en vuestra, en vuestra mente, ¿sabes? Todo el rato publicidad y anuncios por todos lados. Madre mía, no sonido todavía, tú. ¿Ves? ¿Ves? Estamos con el estado... No estoy nada reformada. Listo. Ya estás fuera de la red. Ahora saben que no estás. Hay que dejar el suelo. Vale, pues comienza el parkour. Vamos, amigo. Vamos. Fullrunner. Vamos, que te pillo, flipao. Mira, mira, mira. Vale, aquí tenemos de momento una silueta, ¿vale? Parkour. Bueno, ahí me decía que fuera por ahí, pero yo hago lo que me dé la gana, porque soy como papá. Y voy bien. Vea, ahora mismo nos ponen como estos indicadores, ¿vale? Para que hagamos... Bueno, para ir aprendiendo, ¿vale? Me alegro de escuchar tu voz, pero no te pares. Tenemos que quitarte a Kasek de encima. Es más fácil decirlo que hacerlo, Noah. No van a parar hasta encontrarla. Lo tenemos cubierto. Reír pronto deberías llegar a un día. Vuelve. Uy, me he matado. Ya nos encargamos desde ahí. Clase cuerpo a cuerpo, rápido. Vale, ¿eh? Ahí me ponen los controles. Mira, mira, has flipao, mira. Toma. Dios. Has flipao, ¿eh? Has flipao, pero bien, ¿eh? A ver, te paso esta almacén. Parkour. ¿Qué? Esto es parkour puro y duro, compañero Para ese caballero, obviamente aquí estamos aprendiendo Nos están enseñando las nociones básicas, ¿sabes? Toma, toma, toma Lo he dicho, cuando estén así hablando de tal de fondo me canteré, ¿vale? Para que se escuche todo perfectamente, para que nos tenemos de historia ¡Qué milagro, tú! ¡Madre mía! ¡Uy! ¡Qué mentira! La ciudad ha cambiado desde que te capturaron Zane El Kruger se castiga con dureza incluso las más pequeñas infracciones de la normativa Vale Es que me bajo, lo siento Mantén, control izquierdo Esto es para las caídas, vale Para que no me haga daño, tengo que mantener el click izquierdo O sea, perdón, el alto izquierdo Control izquierdo, perdón Que tiene que flipar, toma A las putas de la mano Se lo pedí educadamente, pero no iba a pasar Y ahora saben que viniste por aquí No tenía otra opción Claro, hay que salir de aquí Será mejor tomar una ruta distinta hasta la torre Everdine Nos separaremos Manténles confundidos ¿Puedes alcanzar esas tuberías? Claro Bien Tu enlace al BID debería estar calibrado Y tu visión de runner operativa Sigue el color rojo Y llegarás hasta la torre Vamos ¡Hasta luego! ¡Parkour! Ya puedo correr, ¿verdad? Ah, claro Pulsar Claro, es que antes no lo tenía Vale, vale Vale, amigo Vale ¡Hueva! ¡Dios! Me mato Me he matado Se ha matado, Paco Se ha matado Me he tirado a matar Tú ves que ya aquí Me encanta O sea, por eso, no sé Cuando jugué al Titanfall 2 Y vi que podía ir por donde me da Diese la gana y tal Pues Dije, hostias Pues un juego así de parkour Me encantaría Y la verdad Venga, así pulsamos la T No pasa nada Ya he entendido, ya he entendido Ya he pensado que tenía que ir para adelante a tope Vale, subimos un pelín más para arriba Vale Madre mía ¿Qué máquina, no? ¿En serio? ¡Hueva! ¡Apacio! ¡Uuuh! Madre mía, tú Esto es ¡Uf! Los pelos de Marichala Vale Simplemente hay que conseguir, digamos El eco este rojo, ¿vale? Mantén Vale ¿Farquera? Muy bien Sí Bueno, por aquí podría ir Pasa que bugearía un poco todo Vamos a seguir el camino Ya está aquí caramelos Hackeando los terrenos Me he revintado, tío Me he revintado ¡Hostias! Ahí va, ya me ha pegado Ya me ha pegado Voy a hacer el edificio de Orión Vale Espacio Qué guapo, ¿eh? Está muy guapo, tío Ah, que tengo que subir para arriba Vale, vale Nada Que me he confundido Chavales Tiene justo que ir por aquí No, es que no veo el camino Es que aquí esta gente tiene El camino ya visualizado ¡Hostia! Parkour Al izquierdo Tengo que darle al izquierdo O sea, el alto izquierdo este Vale 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 Estoy viendo Vale No voy a ir La gente hace esto En plan La vida rara, tío Ah, coño Pensaba que era un salto Creo que les he dado esquinazo Sí Por ahora Parece que dos años En la carta Vale, venga Izquierdo Me tengo que acostumbrar Ve hasta Orión Dios Vale Ah, ¿este quién es? Ah, ¿este es Orión? Icarus Vale ¿Y quién eres tú? ¿Cuándo te has unido a la camarilla? Hará cosa de un año Pues yo crecí con ellos ¿Qué problema tienes conmigo? Te pillaron Y le diste muchos problemas a Noah Tú no sabes lo que pasó Sé lo suficiente Y que soy más rápido Y más fiable que tú Faith ¿Ya estás en Orión? Estoy aquí Estamos muy apretados Con el nuevo y su ego Dejadlo ya Los dos Mirad No nos quedan opciones Solo se puede salir Por la torre Everdine Y con KS Tendréis que luchar Icarus Va a ser el módulo de combate El enlace al mint de Faith Vale Listo El juego Vale, el juego Lo tienes actualmente gratis En Origin Con el Game Pass Vale Si no lo podéis encontrar En el nuevo Bastante baratillo O eso creo, la verdad Tampoco lo he mirado Pero supongo que sí Que si está Está muy barato A ver Ah, vale Tengo que dar TGT ¿What? Hostia Mira, puedo atacar Con diferentes piernas O sea, que obviamente Amigo Qué guapo, ¿eh? ¿Cómo? Ataque fuerte desde atrás Los equipos largos Hacen que los empujes Causen daño elevado Eh, dale una patada A Lego con E Para empujarle Ah, amigo Hace delante, vale Vale, vale Joder También hay que aprenderse Aquí a ser una bestia Hostia Qué chulo Madre mía Pues sí que hay botones, tú Si yo viene que hacer parkour Ahí, ahí Clavando la caída Vaya Si le estoy dando Ah, no hace falta Realmente Ahí puede que mantenga el Qué guapo Ahí puede que mantenga el espacio Pero realmente tiene que darle O lo... O está, me lo he puesto Lo he entendido mal, es verdad Parkour No, vea Tú todo el estilo aquí de combate Todo guapo que hay Por aquí, coño Sí, está aquí de izquierda Vale Me sorprende que estuvieran tan interesados En Phoenix Carpenter Supongo que es bueno Que no sepan tu nombre Real, Fade O las cosas Podrían ponerse Bastante más feas No, tío No me quedé pario Te voy a volver atrás ¿Verdad? Qué diferencia habría Sí Léete la historia de la familia Conor Si averiguarás Por qué Y cargos Vale Tiene que era fácil Pues nada Lo he echado y tomado No, tío ¿Por qué tiro para ese lado, tío? Ah, porque directamente lo hago otro Tía, patada voladora Y que persigue, tú Ahora estás luchando contra Echos Pero hay enemigos reales Esperándote más adelante No lo subestimes, Fade Modo tutorial de completado Esto está perfecto Me lo sé ya de toda memoria No me acuerdo De la primera parte que he hecho Vale ¡Ahí viene! ¡Parkour! Vaya Lo primero que me han dicho Lo primero que no hago, tío Ahí va Esquiva, esquiva ¡Parkour! Pues nada Todo lo que me han dicho Para luego tener que matarlos A puñetazo de pie Ahí estamos Ahora sí que sí Reclasado ya Una máquina Me tiro para adelante Yo no miro nada, ¿eh? ¡Toma! ¡Dios! ¡Dios! ¡Madre mía! Es que soy Estoy Voy volando Vale Un pequeño lagriste aquí ¡Dios! Vale, no falta que me los cargue Si soy un veo, ¿verdad? Simplemente con que los esquive y tal Porque ese creo que sabe Ah, sabe conmigo Soy pacífico Soy el rey en el pacífico Venga, vamos ¿Cómo me llamo? ¿A Fate? Creo que era Fate, ¿no? Sí, claro, sí Me mola este tipo así de juego Porque son de literalmente Pese rápido, ¿sabes? Ah, coche Habría que una pata en la boca Pues bueno, mal ¡Ahí va! ¡Ah, que es malo! Porque... Toma Ah, que me tenía que pasar esto ¿Verdad? Ya ha venido el típico malo Toche dado, tío Está temblando Está en modo batidora, tú Está en modo baticao No tenemos visual No puede haber sobrevivido A eso No te muevas El tipo de limpieza Extraiga el cuerpo No mejores cosas que hacer Sí, ha acabado con todos ellos Enviad un EMT Mientras tanto Trabajo aquí a hacer Parkour Vale, esto lo han tirado ¿Otra vez? Ah, claro No, porque... Ah, tenía que haber pasado por aquí antes Pero claro Yo no creo que pasara por aquí Pero me he metido ¿O sí? Ah, sí, sí, sí Vale, vale Este antes estaba el malo este Vale, vale Ya me vamos a curvar Toma Parece que han mejorado Su entrenamiento de combate Bueno, que ve Me ha pegado la patada Mientras yo iba para adelante Tampoco tiene que haber hecho mucho ¿Sabes? A no ser que antes fueran unos putos inútiles Los guardias Que esto sería todo el sentido del mundo Ver a azotear por el hueco del ascensor Pues allá que voy Claro que sí Por lo que tengo entendido Creo que es un mundo abierto ¿Vale? Actualmente esto es muy guiado Tal y cual Pero luego es totalmente mundo abierto ¿Vale? Así que esto es un pequeño tutorial De lo que nos podemos encontrar Que podemos hacer Las entradas más fáciles Pero luego es mundo abierto Por toda la ciudad Me parece Si, el juego me va molando bastante Mirror Earth Catalyst Ah, pues yo me he entendido Cataclis En plan de cataclismo No sé ni si como se llaman Los juegos Julio Diría que todos esos edificios Van altos Los rocas cielos Se pueden subir Haciendo parkour Ah, sí Sí que se puede Después que vi un vídeo Hola ¿Cuánto te daré en matarme? A ver Ven acá ¡Para full! Hostia, madre mía Ah, vale Pues bueno, que esto era blandito Sí, sí Escudo de concentración Al correr generas un escudo de concentración Que te protegerá del daño en combate ¿Vale? Una rápida aceleración Que permite empezar a generar escudo de concentración Mantén W y tal Para impulso alto Y empezar a correr Corre a la guarida Mantén la velocidad para llenar el medidor Ah, eso se da ahí abajo Vale Ah, amigo Vale, eso ya está bien al principio, ¿verdad? Uy, pues como suena ahí todo Ahí las zapatillas El plástico ahí en plan Estoy atravesando la torre Voy a hacer una entrega rápida Así que nos vemos luego Vale Ah, yo no soy nada Yo no soy nada Vale, vale Por lo tanto Aquí me dicen por dónde es el camino Más Más Perdón El camino más directo, ¿vale? Y tampoco Digamos un camino de ejemplo, ¿vale? Pero podemos ir produciendo donde se la gana Eso, vale ¡Uopale! Vale Taca, taca, taca Taca, taca Liberación completada Perfecto Eso que son 7,50 puntos De no sé qué ¿Qué tal el reformatorio? Vale Aquí Vale, esto es para que se llene el medidor Vale Pero el tema Uy, ¿qué ha pasado? Pero el tema de concentración ¿Cómo no funciona realmente? El tema de concentración Ah, pero no puedo subir aquí Muy bien, la verdad Ah, porque tengo que... No puedo subir Con parkour Tengo que darle al like, hombre Está guapo, ¿eh? Y la muchacha Y además creo que hay una actriz Diría que es japonesa Ay, mira Estos son actores reales Me parece, ¿no? He oído que se muere por correr Ha estado fuera mucho tiempo Creo que sí También he oído que lo siente Puede que haya aprendido algo En todo este tiempo Puede Chimilu No sé ¿Cómo se llama la actriz esta? Es de real Ay, por cinta El hombre pájaro El nuevo Parece un poco estirado Icarus Es un buen chaval Corre mejor que nadie ¿Que nadie? Voy a hablar con Birma Y los mismos Te espero aquí Dogen me envió un saludo Sí Nos ocuparemos de él más tarde Ahora, vete Deslúmbrame Dogen, mira este Con la edad que tienen Tiene ya nada, hombre Madre mía Hay gente que no sabe envejecer Hay un paquete Esperándote Creo que te gustará Lo que hay dentro Vale, a la espada derecha Ay, la gran mola No, que meten copyright Déjate Mi ropa Ah, que guapo Me voy a actuar Ahora sí que parezco Lo que sea que lleve puesto Pantana de progreso Vale Ah, mira Usar punto de mejora Puedes, vale Para reunir más puntitos Aquí en el mapa del bit En la categoría de equipamiento Vale Aquí, sí Mira Un mapa de la ciudad Adquirir A ver El mapa sirve para ver Los objetivos disponibles Y para establecer La ruta de la visión De runner Hacia ellos Usa Vale Para ampliar Para activar la visión De runner Haz clic derecho En el icono Un caramelo Youtube A doble Ah, o sea Pero aquí hay más gente ¿O qué? De hecho en el icono De la visión Y coloca un punto de ruta Ah, ¿dónde está? Amigo Aquí Ah, ahí está Vale Madre mía, mira Lul Vale Para activar Para activar la visión De runner Ah, a ver Vale, ya está En principio Sigue el color rojo Pues ya está Vale, ¿cómo se ha quedado aquí? Pues para arriba Ah, bueno Aquí puedo ir por todos lados ¿No? Menos por ahí Por aquí Vale Ah, por Dios Que vamos a ver Que yo soy como un gato Encerrado No soy capaz de hacer nada Ah, mira ¡Hola! Si te doy Todo lo que te doy Ahí va ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Qué te doy? ¿Qué te doy? ¿Qué te doy? A la izquierda que vamos Vale, pues no sé que me ponen a distancia Sí, ¿sabes qué pasa, gente? Que estoy acostumbrado a correr Al Mayus Cuidado Mucho mejor ahora que estás fuera Y mira por dónde me vendría bien tu ayuda Voy hacia Birdman Sí, eso había oído Creo que ese viejo puede esperar, pero tú decides Mira tu mapa para ver dónde encontrarme Uf, madre mía, se te llega a enchufar Te envío a Pekín, tú Y iba a decir algo y se me ha olvidado, la verdad No sé, se me ha olvidado, será mentira, seguro No, no sé, se me ha olvidado, la verdad No sé qué voy a decir, pero bueno, vamos a llegar aquí a este sitio No sé qué me pone O sea, mira, me pone que le dé al clic izquierdo, pero Más que nada es al medio, tío Ah, sí, ya me acuerdo Perfecto, grande parkour Que estoy acostumbrado a En los juegos que juego y tal A correr con el Mayus, ¿vale? Ah, que tengo que pegar un salto ¿Dónde que tengo que pegar un salto? No tengo puta idea A ver, color rojo Ah, tengo que hacer esta cosa Vale, vale, vale Vale Perfecto Así como me gusta a mí Perfecto Vale, ya está A ver que es fácil Madre mía, sí que es facilísimo No, oye, estoy acostumbrado a correr en todos los juegos Al Mayus Y aquí el Mayus no sirve para nada De hecho, al Mayus ibas más despacio Y ahora aquí te sirve como para impulsarte Vale, ¿qué pasa? He ido todo el rato con el Mayus pulsado Tal cual, ¿eh? Estoy acostumbrado a jugar a todos los juegos así Esto quiere decir una cosa El juego bastante bonito, ¿eh? De hecho, este juego creo que fue pensado para consolas Si mal no recuerdo ¿Me he tirado por aquí? No sé si es por aquí También he perdido No he perdido Si es que si estaba bien Me he tirado por donde me he raro Me he quedado parido ¿Este qué? Es este, ¿no? Claro, ese es que Man, ese es que lo ha liado, tío Es que soy lo que no hay Perfecto Topillo perfecto Modo, me he pasado de salto, ¿no? Porque soy Cajuan, man Me dejan vía libre Y al final Pues no venía a los objetivos Me lo paso largo Vale Esto es totalmente abierto Por lo que veo el mundo, ¿eh? Vale Vale, para que no era Me tengo que subir aquí Sí, mucho parco, mucho parco Porque tienes que luego ayudarte De las cosas para subirte Ahora estamos de nuevo aquí Vale, aquí me dice Ah Aquí me dice ir para arriba Caro, me tira para adelante Sería un imbécil Ah, no Joder, más Yo sé que tiraba adelante No te he enviado a hablar con Birman Uno de los primeros runners de la ciudad Y un viejo amigo Al parecer te tiene preparadas Algunas pruebas para que demuestres tu habilidad Pero esto es misión principal o secundaria Vamos a darle aquí principal, venga Vale, esto por lo que se ve Es misión secundaria, ¿vale? Vamos a ver aquí al hombre pájaro A ver qué cara tiene Toma Vigila tus palabras, niña ¿De qué se lee? Parece que mis dos años de paz y tranquilidad se han acabado También te he echado de menos Noa quería que te pusiera a prueba Le dije que no haría tal cosa Pero tengo una incursión para ti Para que demuestres de qué estás hecha Ahí, ahí Eso está bien Jaja Mira, palomátu ¿Cuándo? Malditas ratas con alas No me dejan en paz Pero tienen su utilidad Seguro que están buenas La paciencia no es una de tus virtudes Cierto Por eso reconozco a los de mi calaña Ahora vente Demuestra a los otros runners Que tú también eres útil Me alegra tenerte de vuelta, niña Y si, me estás confirmando que se creó A ver, obviamente Esta es la segunda parte, ¿vale? Llega la carrera ¡Uf! ¡Yuhuu! Que estás en la segunda parte, ¿vale? De, eh, del juego ¡Hostias! Vale, va a decirle una belleza, ¿eh? ¿A cuál te doy? ¿A este? Mantén, ah, coño, aquí Y... ¡Yup! De pre-tiempo Vamos, tobillos débiles Voy por aquí, se tardo menos, la verdad ¡Dios! Voy volando, bro Voy volando Ya me he matado ¡Madre mía! Voy, no sé dónde voy, gente Me he matado, tío Dame libertad Que el suelo será mi cara ¡Dios! Ah, sí, claro Empiezo por aquí No sé dónde estoy, ¿sabes? A ver, que me parió Ya no quiero hacer... Esto... A mí las carreras no me gustan No hace falta demostrar mi habilidad La verdad No quiero demostrar mi habilidad Cancelo el desafío Sigue practicando hasta que consiga superar el tiempo del beat Es lo... Vale, pero no, vale No quiero hacerlo ahora, ¿vale? Vamos a ir a la misión principal Llega la carrera completada ¿Tengo que hacerla, en serio? Vale, pero ahora tengo que hacer la carrera Aquí te vas, chicos Ahora tengo que hacer la carrera Venga, vamos a hacer la carrera Ok, señor Aquí, viejito, esté... Esté contento ¡Siete segundos! O sea, siete segundos, ¿no? Pues tienen que ser... Minutos, ¿no? Ahora, minutos Sí Bueno, hay uno que lo he hecho en tres minutos Vale Vale Bueno, ahí tiene que haber clavado mejor la caída También te digo Será minutos No creo que sean siete segundos Vale Vale Perfecto Un buen atajo, caramelo Sí, señor Me ha gustado Es que, ¿sabes una cosa? Está todo demasiado limpio Demasiado colores Muy planos, tío Entonces, ¿qué pasa? Porque no sé si lo que me espera delante Es un puto precipicio O sigue siendo una pared, ¿sabes? Pero bueno ¡Parkour! Ahí está Dios Subimos ¡Sube, sube, sube! Vale ¿Esto es? No puede estar bien entonces Porque son segundos Y hay alguien que lo ha completado en siete segundos No, no Dos segundos ese ¿Tú te crees? Obi-Wan Master Estos son jugadores reales, ¿eh? Te lo digo Esto es... Es así un hacker que te cagas tú Porque no me creo que haber llegado de... No sé dónde hasta ahora Hacker Esto es como en todo Si no puedes superarlo Es que es hacker Ya es tu trampa Perfecto Me alegro de ver que no has perdido tu toque ¡Uy! Ah, que hay rango y todo División de plástico Pues muy bien, la verdad Así se va a quedar Vale Pues tenemos que ir hacia allí, ¿verdad? Ah, sí Es aquí, es aquí Perfecto Joder, pesada que te cagaba, tío No sé Aquí el parkour este No, vea Un poco inútil de vez en cuando Venga, sigue, sigue, sigue Vale, ya he entendido Cómo funciona el impulso ese Ya lo he entendido Mira, este Le pego una patada Uf, está que hecho fácil Vale